Como siempre a esta hora, abrimos consultorio con nuestros amigos del Hospital CIMA que se encuentran con nosotros esta mañana y sobre todo este día que tenemos al Dr. Francisco Javier Navarro Galvez que usted lo conoce, lo conoce muy bien, ha estado en algunas oportunidades con nosotros aquí en Televisa Sonora y desde hace también muchos años, epidemiólogo también del Hospital CIMA Hermosillo. Doctor, gusto saludarlo, ¿cómo está? Igualmente Edgar, gusto saludarte a ti y a todos tus amables tledo auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y sobre todo con estos días de mucho frío, las temporadas obviamente ya que se ha resentido el tema de enfermedades respiratorias. Preguntarle, doctor, y sobre todo usted que es un especialista en estas materias, ¿cómo está la presentación en estos momentos de casos de infección respiratoria agudas? Con mucho gusto Edgar, te comento que en el Hospital CIMA hemos estado, ya tenemos tres semanas que estamos viendo un incremento importante en los casos de infección respiratoria agudas, sobre todo principalmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, 65 años. Y esto, bueno, en parte como ya lo mencionabas atinadamente, esta época que quizás las infección respiratoria agudas son la primera causa de demanda de atención de servicios de suelos durante todo el año, pero en esta época, en la época invernal, se incrementa la presentación de casos. Por eso es que estar haciendo constantemente el llamado a nuestra población a cuidarse, a proteger sobre todo a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores, mantenerlos, evitar los cambios bruscos de temperatura, identificar los cuadros respiratorios que inician generalmente con fiebre, con escurrimiento nasal, con tos, y posteriormente se complican ya con una neumonía. Es importantísimo, obviamente, evitar que lleguemos hasta estos niveles. ¿Cuáles son los gérmenes causales, doctor, de más frecuentes? Bueno, lo más frecuente en esta época son virus. Casi el 90% de las infecciones respiratorias en esta época son virus. Sin embargo, hay otro porcentaje importante y no nada despreciable son las bacterias. Los virus, lamentablemente, pues no tienen tratamiento, excepto influenza, que sí tenemos un tratamiento, un tratamiento muy específico. Por eso es importante, ante la presencia de alguna infección respiratoria aguda, acudir a un servicio de salud para que sea valorado el paciente y tomarle sus muestras, ya sea muestras para hacer el diagnóstico diferencial entre COVID, influenza y resfriado común. Que si bien es cierto, los signos y síntomas son muy parecidos, muy similares, la única forma que tenemos para hacer el diagnóstico correcto y dar el tratamiento correcto es precisamente hacer la toma de muestras. Importante, ahí para que toquen base con los especialistas en esta materia. Ahora, doctor, los síntomas y signos principales para detectarlos y actuar a tiempo. Bien, generalmente empieza con escurrimiento nasal, dolor de garganta, tos seca, que después empieza con tos, con flemas. Entonces, hay dolor de cabeza, en los niños hay irritabilidad. No refieren dolor de cabeza, pero sí irritabilidad. Y dejan de alimentarse, comen menos los niños. Entonces, son signos que hay que estar atentos para estar vigilándose en los niños. Y en los adultos mayores, bueno, en los adultos mayores es la fiebre persistente, la somnolencia, la desorientación y también la baja saturación, que ahora con COVID, pues ya tenemos la precaución de estar midiendo la oximetría a través del oximetro de pulso. Y eso ha dado buenos resultados para identificar las formas graves. Lo importante. Y bueno, dentro de las cosas negativas que bajó el COVID, el doctor dejó esto, que es positivo también para la gente. Ya la gente ya sabe más o menos cómo dirigirse cuando hay algún tipo de sintomatología que tiene que ver con una enfermedad respiratoria aguda, como en su momento también se vivió con el tema de COVID, el asunto de los oxímetros y demás. Doctor, ¿qué grupo? Ya lo mencionaba ahorita, pero para reiterar, los grupos poblacionales de mayor riesgo todavía. Lo que te comentaba ahorita, en el hospital estamos viendo, las últimas tres semanas, todos los grupos han estado afectados. Todos. Desde días de nacido hasta mayores de 60, 70, 80 años. Sin embargo, los grupos de mayor riesgo para presentar formas graves de la enfermedad son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65. Entonces, en ellos habría que poner, en todos, en todos por supuesto, pero en ellos poner más especial atención, especial énfasis para el cuidado. Mucho más atención. Es que quienes estén en casita con menores de 5 años y adultos mayores, cuídalos mucho y protégelos de los cambios bruscos de temperatura y demás. ¿Cuáles serían las principales medidas preventivas, doctor? Bien, básicamente, en los niños menores de 5 años y en los adultos también, completar el esquema de vacunación. Creo que es muy importante estar pendiente del esquema de vacunación de los niños y los adultos vacunarse contra, ahora sí, para COVID e influenza también. Neumococo para los adultos mayores de 50 años. También la alimentación frecuente en los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de 1 año, la alimentación al seno materno es importantísima cuando menos los primeros 6 meses de vida es fundamental para proteger a los niños también. Importante lo que ha mencionado el doctor. Así es que, bueno, pues muchas de las medidas ya no las sabemos, pero creo que es importante reforzarlas y retomarlas, ¿no? Ahí para que ahí en casita no llegue este tipo de enfermedades y cuidarnos. Es el mejor blindaje que podemos tener, doctor. Es correcto, Edgar. Otra de las medidas es la alimentación en los niños menores de 5 años, cuidar el estado nutricional. A través de las consultas periódicas que acudan con su pediatra, con su médico especialista para la vigilancia, el crecimiento y desarrollo y ver cómo va esa evolución de ese niño. No automedicarse, doctor, ¿no? Mira, acabas de mencionar algo muy importante. No automedicarse, sobre todo no utilizar... Ya mencionábamos ahorita que los principales gérmenes causales de infecciones respiratorias agudas son virus, que excepto para influenza sí tenemos un tratamiento específico. El resto de los padecimientos son sintomáticos respiratorios y generalmente en nuestros medios somos muy proclives o favorecemos mucho la automedicación y sobre todo con antibióticos. Yo creo que es importante recalcar esto que tú mencionas, evitar el uso de antibióticos porque esto, lejos de beneficiarles, generalmente perjudica porque si no están indicados, hay indicaciones bien precisas para el uso de antibióticos. Si los usamos de manera discriminada, lo que estamos haciendo es creando o facilitando la formación de bacterias que van a ser resistentes después a los antibióticos y cuando realmente los necesitamos no nos van a ser útiles. Exacto, es importante. Así es que ahí está la voz de los expertos en este tema. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. La verdad que les agradezco mucho la oportunidad y sobre todo que en el hospital, pues tenemos la oportunidad, en el hospital CIMA tenemos la oportunidad de hacer los estudios de COVID, influenza e identificar otros virus respiratorios, es importante acudir a los servicios de salud. Perfecto, pues no le busque más, hay que ir al hospital CIMA, como siempre, por eso abrimos consultorio, abrimos consulta todos los lunes aquí a través de NMAS Sonora. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias. Que tengan un buen día. Doctor Francisco Javier Navarro Galvez, epidemiólogo del hospital CIMA, dentro de la gran cantidad de especialistas, expertos en diferentes temáticas. Hoy toca hablar de las enfermedades respiratorias agudas. Ojalá que estas enfermedades no lleguen a casa. Y si llegan, hay que tocar base, sobre todo con los especialistas como lo son ahí en el hospital CIMA. Hay la invitación.